Muy buenas, mi nombre es Jesús David Sara García, estudiante de octavo semestre de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de La Gujira. En este video, trataré de realizar una guía metodológica de cómo se elabora paso a paso una brújula casera con elementos fáciles de conseguir en nuestro hogar. Como sabemos, la brújula es un elemento de vital importancia que nos ayuda en la orientación espacial en cualquier parte del mundo y es uno de los elementos necesarios para practicar deporte como el deporte de la orientación, el cual es el nombre de la materia para la cual presento el video. Para la elaboración de esta brújula necesitaremos cuatro elementos básicos que, como ya dije, se pueden encontrar en cualquier caso, los cuales son una aguja, un recipiente plástico preferiblemente, un imán y un corcho. En el primer paso, vamos a cortar un círculo de corcho de entre 0,5 centímetros a 1 centímetro de ancho. Bueno, muy bien. Listo. Para el segundo paso, vamos a frotar 20 o 30 veces la aguja con el imán para que de esta manera la aguja se magnetice y se convierta temporalmente en un imán y ubique naturalmente el norte magnético de la tierra. En el tercer paso, vamos a atravesar el pedazo de corcho que cortamos anteriormente con la aguja. Vamos a utilizar la mesa como apoyo. En el último paso, vamos a colocar la aguja junto con el corcho y vamos a notar como ella misma se va ubicando buscando el norte magnético de la tierra. Vean hacia donde tiene la punta y como referencia tenemos un celular con función de brújula el cual está a cero grado apuntando directamente hacia el norte. Y con estos sencillos pasos y estos materiales mucho más sencillos de conseguir, podemos realizar nuestra propia brújula casera o realizarla en cualquier parte donde nos encontremos. Muchas gracias.